Hola que tal, soy Daniel Velázquez Celoso En esta ocasión te traigo Memes de Galilean Montijo Así es, ya después de tanto tiempo Vamos a reaccionar a memes Sin embargo, decirte que en el programa Hoy Galilean Montijo dio mal una reseña Sobre Roma Pensó que estaba Haciéndose una película de ya de la capital italiana Sin embargo Y dijo, es que si hubieran puesto Colonia Roma, pues Simplemente hubiera dicho bien las cosas Sin embargo Vamos a ver los mejores memes Y decirte que mientras tú Estás viendo este video Se está subiendo mi Video de Cumbia de Microbuceros Parte 2 Que lo estarías viendo primero Antes que este video Así que solamente te venía a avisar De que te doy los mejores memes Y no te pierdas mi video de Cumbia de Microbuceros Te lo dejo al terminar este video En las miniaturas Y en primer comentario fijado Así que Soy Daniel Hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!